La Conferencia Episcopal Paraguaya dio a conocer detalles de la actividad central de la celebración eucarística de Beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, que se desarrollará el sábado 23 de junio en el Estadio del Club Cerro Porteño, evento que se convertirá en algo histórico para el Paraguay, ya que se trata de la primera beata de nuestro país. Los portones se abrirán a las 13 horas, mientras que a las 14 se iniciará la animación. Posterior a eso, 16.30 horas, se dará inicio a la celebración eucarística de Beatificación y se extenderá hasta las 18.30 aproximadamente. En relación a los accesos, los servidores con chalecos distintivos que estarán distribuidos en las inmediaciones y en el interior del estadio, se encargarán de ayudar al acceso y la comodidad de la gente. En este caso, las personas mayores, enfermos y con movilidad reducida, accederán por la calle Parapití y se ubicarán en las plateas bajas del estadio, y el público en general estará en preferencia gradería norte, y para eso debe acceder por las calles Arsenio Erico, Ex Antequera y Novena Proyectada. A su vez, los sacerdotes ingresarán por la calle Cerro León, Novena Proyectada. Para el ordenamiento del tránsito, se contará con el apoyo de la Policía Municipal. Las calles adyacentes al estadio peatonales permanecerán cerradas al tránsito vehicular, desde las 9, como Cerro León, Parapití, Arsenio Erico y Acuña Figueredo. Se recomienda a las personas que asistirán al evento que vayan en buses particulares para descender en la zona de la Parroquia Perpetuo Socorro, específicamente en las calles Taguari y Blasgaray, Cuarta Proyectada. Los buses y demás vehículos podrán estacionar a partir de la calle Zamudio Corrales, Estados Unidos, Caballero y Blasgaray. Además, los organizadores de la Conferencia Episcopal Paraguaya informó que no se permitirá el ingreso de equipos de tereré y mate. Sin embargo, las botellas de agua sí, aunque habrá servicio de cantina en los pasillos interiores del estadio, no se permitirá atuendos alusivos a clubes deportivos o partidos políticos. Sí se podrá ingresar con banderas y estándares de los grupos y movimientos, pero sin soporte ni mástiles. Finalmente, los organizadores recuerdan que los sanitarios se encuentran a lo largo de todos los pasillos del estadio, debajo de las graderías. En caso necesario, se contará con ambulancias y servicios de salud en todo el estadio, además del apoyo de bomberos y seguridad privado y policial dentro y fuera de lugar.